Como Gobierno vamos a leer y a estudiar este informe. Hay más informes. Tenemos un informe de noviembre del año pasado que sí que le daba el visto bueno y era un informe favorable a la ley de amnistía. Existe otro informe jurídico también de la Cámara del Congreso de los Diputados del año 2018, que también en marzo del 2018 veía posible y constitucional la ley de amnistía. Este informe vamos a estudiarlo con detenimiento. Pero desde luego, sin entrar en las valoraciones jurídicas, tampoco sin entrar en las opiniones jurídicas, que existen muchas y diversas, lo que creo que es innegable es que la situación en Cataluña es radicalmente distinta a la del año 2017. Y esto es porque se ha hecho un trabajo por la convivencia, por trabajar desde la política y no desde los juzgados, el reconducir una situación que era límite y había una fractura entre catalanes y una fractura entre catalanes y el resto de España. En definitiva, el gobierno de España lo que queremos es trabajar por la convivencia y por tanto atenderemos lo que digan los informes, pero seguiremos también trabajando y poniendo todo de nuestra parte para reconducir a la política lo que le pertenece a la política y seguir trabajando en este ambiente de normalización y de convivencia que entendemos que está siendo un éxito y que hace que Cataluña del 2017 y Cataluña de ahora no tengan ya nada que ver.